De Mañana El director Miguel Medina Del recinto UAS San Francisco Buenos días a ambos Gracias por estar aquí Buenos días Tengo entendido que ustedes están haciendo Un esfuerzo como academia En asuntos medioambientales ¿En qué consiste eso? ¿Qué es lo que está sucediendo En la UAS Recinto San Francisco de Macorís? La parte más técnica Se la voy a A delegar A la directora Coordinadora de investigación Del recinto Vamos a permitir que Felicia pase con el cafecito Y usted puede continuar Director, discúlpenos Pero que es que este café es muy bueno Buenos días Voy a tomar la palabra Para expresar Lo que tiene que ver con la política Con la política Universitaria En cuanto al Gracias Al medioambiente A la defensa medioambiental Gracias Hicimos un compromiso Con la sociedad Franco-Macorizana Con la región De que la universidad Se tenía Se tenía que convertir En el principal centro De investigación Que disponíamos De los recursos Humanos Y Condiciones No en abundancia En términos de recursos Económicos Pero el mínimo Para emprender Grandes proyectos Y en ese sentido Hemos estado trabajando Desde antes Este tomar posesión Por eso Realizamos un importante Taller En la ciudad ganadera Se ha sido Una continuidad Ahora de lo que se trata Es De Asumir una investigación Que va a involucrar Varias disciplinas Científicas Y debe involucrar A varias instituciones Relacionadas Con el tema Medioambiental Para realizar Un levantamiento Un estudio Y que usted pueda saber Cuando El río En el tramo Del río Haya Que pasa Digamos Por detrás Del hospital San Vicente De Paul Para que se pueda Entender mejor Cuando llega A la estación De combustible Que hay en el Ciro Eligio Cuáles Elementos Contaminantes Cuando pasa Por esa estación Que se le agrega Y el impacto Que tiene Porque ahí Está orientada La investigación En la salud Del entorno Porque si encontramos Un elemento Que produce Enfermedades Con un levantamiento Con las personas Que viven En ese entorno Las enfermedades El Ministerio De Salud Pública Puede Ejecutar Una política De salubridad Preventiva Esa es la magnitud Que tiene La investigación Que se va a iniciar Pero concomitantemente Porque esa parte Quiero Ya el proyecto Está diseñado En lo fundamental El proyecto De investigación Se le va a someter A las instancias Universitarias Para que lo aprueben Porque eso se Designa Un personal Técnico Investigador Incluso retribuido Pagado Por la universidad Y todo eso Lo va a asumir En la universidad Y si no lo asume La sede Lo asume El recinto En términos financieros El proyecto La otra parte Es que Concomitantemente Con ese estudio Nosotros Vamos a empezar A articular Lo que culminará En una gran campaña Que podría ser Salvemos Al río Haya Nosotros Tenemos Miles De estudiantes De educación En diferentes Áreas Que lo podemos Preparar Para que su Trabajo Social Sea Le voy a A plantear Una sola idea Para que ustedes Observen En cómo podemos En algunos años Comenzar a cambiar La triste realidad Del referente Histórico De la ciudad De San Francisco De Macorís San Francisco De Macorís Si en el río Si en el río Haya Habría que cambiarle El nombre Después Cuando no tenga Río Haya Habría que cambiarle El nombre No hubiese existido Existió y se estableció Ahí en Santa Ana Claro Porque la formación De las ciudades Prácticamente todas En el país Está relacionada Con la fuente De agua Así es Entonces Por ejemplo Esta idea Hay un levantamiento Georeferencial Nosotros sabemos Todas las escuelas Que están en el entorno Del río Del río Haya Desde su Nacimiento Hasta su Desembocadura Hay un trabajo Que se presentó Ayer Usted lo observó Esa ficha Que se presentaba Ahí De cada escuela Señala la cantidad De estudiantes De profesores De servidores Administrativos Y los servicios Servidos que van Al río Exactamente Entonces Vamos a ponernos A orientar A los adultos No A los que hay que orientar Hoy en día Y sensibilizar Es a los niños Al policía Si nosotros Desplegamos Una campaña Sistemática Con esos estudiantes De educación Y de otras áreas Así como lo prepara Quisqueya Aprende contigo Y lo entrena Y se le pone Material Documental Gráfico Y se realizan Charlas En esas escuelas Eso va a tener Una repercusión Porque donde viven Los niños De la escuela Santa Ana Los cientos de niños De la escuela Santa Ana En su entorno Y hay una tendencia Que los niños Asimilan Usted le presenta Una ballena Llena de plástica De plástico Como anda Circulando un video Por ahí Y ese niño Se va a sensibilizar Más Que su propio padre Pero ese niño Va a ser Un propagandista Dentro de la casa Entonces si el ayuntamiento Municipal Asume su contraparte Y nosotros Educamos Podemos estar Dejando de Lanzar Toneladas De desechos Sólidos Y líquidos Y líquidos Si identificamos Que una estación Un lavadero Está contaminando Al río Con sustancias Químicas Entonces la ley 6400 Que tiene sus Consecuencias Sobre medio ambiente Y el ministerio De medio ambiente Tiene que desempeñar Su rol Entonces Nosotros vamos A articular A partir de ahora Concomitantemente Con El proyecto De investigación Que es el que va a poner En blanco y negro La realidad Que tenemos A articular Esa campaña A reunirnos Con el alcalde A reunirnos Con el ministerio De educación A reunirnos Con el ministerio De medio ambiente A reunirnos Con los comunitarios De la zona Y pensamos Que en 10 años La realidad Puede empezar A cambiar De manera significativa Totalmente Estoy de acuerdo Ahora ya no puede ser Por eso yo le iba a hablar De la política Y de la visión Que tenemos Desde la universidad Porque es que tenemos Cerca de 20 mil estudiantes En ese recinto Hay a 17 mil 400 Yo digo que Las universidades Resultan para nuestro pueblo Y en especial La UAS Como el laboratorio Precisamente Del desarrollo Claro Entonces una institución Y tiene que ir A la mano Eminentemente de servicio Eso que yo estoy diciendo Está reservado Solo y solo Solo Para que lo realice La UAS Como eje De todas De todas Esas instituciones Eso no es para que un político Haga campaña Es articularnos Entonces imagínese Que en una campaña Como esa Se vinculen estos medios De comunicación De manera efectiva Y que eso sea sistemático Y cada institución Cumpla con su rol Que si no cumple Va a quedar evidenciada también Y la sociedad misma Individualmente Tenemos deberes No solamente Utilizar nuestros derechos Si este municipio No tiene capacidad Para recuperar El río Jaya Sucumbió Como municipio Así de dramático Esto hay que enfocar El tema Doctora Alfa Yané Ahí nosotros tenemos En el río Jaya Cerca de medio millón De litros De aguas contaminadas Servidas Diferentes tipos Que van al río Todos los días Y en todo su trayecto Estamos estimando De 7 toneladas De residuos sólidos Que contempla en si Este acuerdo Con la fundación Río Jaya Y con la sociedad Francomacorizana Que está impulsando La universidad Buenos días Gracias Buenos días Es interesante La pregunta que me haces Porque Aunque el diseño De esta investigación No es directamente Acción Pero el director Nos acaba de informar Que vamos a ir Haciendo trabajos Con comitantes Lo que indica Que la investigación Se va a centrar En dar datos Específicos Es decir Como crear un banco De datos Para que tanto Tanto la población Francomacorizana Como también La sociedad En sentido general Tengamos aval Científico Datos estadísticos Que nos permitan decir Que cantidad tenemos Que tan grande Es la problemática Porque para nadie Es un secreto Que es una problemática Que no ha tenido solución Porque tal vez Faltan datos Que nos permitan Trabajar Entonces nosotros Pretendemos Con la investigación Establecer Primero hacer el mapeo Que mencionaba El director Pero también Establecer O determinar A través del estudio Cuáles son Por ejemplo Los daños Que se hacen A través del sistema Cloacal Porque para nadie Es un secreto También como dijimos Que en toda esa zona Hay retretes Y que esas heces Caen Dentro de lo que es Ese río Y sabemos El daño Que trae consigo De igual manera Nos interesa Dentro de lo que son Los agentes contaminantes Investigar También Los productos químicos Que ustedes Ahorita mencionaban Porque La verdad que sí Que tenemos Lavaderos De autos Que vierten Sus aguas sucias En el río Tenemos también Por ejemplo El crecimiento urbanístico Que hay En el litoral De río Sabemos que hay Muchas urbanizaciones Yo vi un edificio Cerca del Lavadero de gotera Y ahí Por ser una zona Alta Y a la vez baja A donde está el edificio Sé que no hay cloaca Y no tienen Plan de tratamiento Entonces Esa es la problemática Eso para mí Me preocupa Claro Es de preocupar Y urbanizaciones Enteras Sí La mayoría De las urbanizaciones La alcaldía de aquí De la actual administración Ayudó A que se formara Una especie De muro de gavión Y prestó hasta equipo Para ese edificio Que lo que debió Fue no permitirlo ahí Claro que sí Porque es una zona Que se supone Que no es para urbanizar Estamos de cabeza Boca abajo Entonces Necesitamos ese estudio Tú dijiste algo Muy importante Es que el problema No es siquiera Que se viertan las aguas Que no son tratadas Entonces Esas aguas negras Caen al río Y ya sabemos Pero otra de las problemáticas Que nos interesa Tener datos Es el daño Que se hace al medio ambiente Pues ya el director Nos hablaba de la salud Que es nuestro punto central En la investigación El daño que se le hace A la salud Pero y al medio ambiente Tanto a los animales Como a la fauna A la flor y a la fauna Por ejemplo Sabemos que esos animales Comen de todo lo que está A la orilla del río Y esas plantitas Están contaminadas Entonces también Para nosotros Es de interés A ver Como pero esos animales Quienes se los Quienes los ingieren Las personas que viven Por ahí Por la zona Entonces doctora Después de tener Las bases De los estudios Científicos hechos ¿Incluye esto Un plan superior? Claro Que no solo se va a quedar En investigación Claro que sí Que es a eso Que se refería El director Nosotros tenemos Como parte De nuestra propuesta Que al final Con esos resultados Se creen programas Educativos Y de saneamiento Que evidentemente No solo va a ejecutar La universidad Sino que queremos Que toda la población De una u otra manera Se integre Todo lo que tiene Que ver con salud Obviamente Salud pública Se va a involucrar Pero también Nuestra escuela De medicina Nuestra escuela De análisis Nuestra escuela De enfermería Porque la ventaja Porque la ventaja Que tenemos En la universidad Es que como somos Una institución De formación De profesionales Tenemos una variedad De carreras Que pueden involucrarse La agronomía Ustedes la tienen Claro que sí Y está Microbiología Una cosa Entonces Entonces el estudio O el proyecto De estudio Se basa En En recoger Información Analizar Esa zona Ese litoral Toda la zona urbana Por donde circunda El río Jaya La zona urbana Por el momento Que incluso Decíamos ayer Que vamos a hacer El estudio Por fase Esto es un estudio A largo plazo Porque se trabaja Un aspecto ahora Y luego Seguiremos otro Porque una cosa Demanda otra Una cosa es Porque lo decía El director Y yo En mi En mi inquietud Es Información Estoy consciente De que Para poder abordar Un problema Tenemos que conocerlo Claro Eso es lo que Se pretende Con esto Claro Y creo que Todos hemos hablado De río Jaya Y en algún momento Nos hemos entusiasmado En defender el río Jaya Y conozco El trayecto Esto puede ser Esto se hace también Con el propósito De que la política Pública Sea bien dirigida Claro Es la idea Que sea a través De los resultados Nosotros llevar propuestas Para que se crean Yo sé que la universidad No podría Pero No solo en esa parte No solo bien dirigida Sino que la universidad Con ese estudio Con esos resultados Se convierte En una fuerza moral Claro Para poner presión Maestro Maestro La palabra a lo mejor No es la más Diplomática No Está correcto Porque Yo creo que Nosotros Lo que estamos demandando Es que haya mejor administración Porque lo que se necesita Es el empoderamiento De la sociedad Y la universidad Tiene los mecanismos Para lograr Ese empoderamiento Pero generando La conciencia Estos temas Yo le voy a decir algo Estos temas generan Mucho interés Por políticos Y funcionarios Cuando lo empiezan a manejar Y son invitados Pero en la práctica Hacen todo lo contrario El estudio Es muy amigable Con el medio Pero Es enemistable Con muchos intereses Maestro Maestro Hay que conocer Esa dimensión Del problema Ya nos apunta La música Que nos tenemos que ir Pero es un tema Apasionante Hay dos problemas Coyunturales En el río Jaya Movilidad De las personas Que conviven En el entorno Y también El asunto De crear Los drenajes Para llevarse Esas aguas Residuales Y servidas A un lugar De planta De tratamiento Estos estudios Contempla Esa lucha Que lleva Mucha inversión El estado Va a estar presente Ese estudio Contempla Eso Movilidad Como solución Y también Asunto De verán Un estudio De esa magnitud Necesariamente Tiene que concluir Con recomendaciones Tiene que hacer Sugerencias Y recomendaciones Ese es el final De cualquier Investigación Y vamos A hacer Las recomendaciones Que se tengan Que hacer Si una urbanización No está tratando El agua Para lanzarla Por poderosa Que sea La urbanización Medio ambiente Tiene los mecanismos Y las reglamentaciones Y un régimen De consecuencias De consecuencias Por eso Por eso digo No será amigable Con algunos intereses Estoy de acuerdo Y debo decir Señora Para concluir Que ese instrumento Que se va a elaborar Para el río Jaya Y sus afluentes Sirve Para aplicárselo Perfectamente A la quebrada A la cañada grande Y a cualquier otra Fuente hidrográfica O sea que tiene Esa trascendencia Ese mismo Instrumento Nosotros Lo podemos utilizar Para El proyecto De saneamiento ¿Verdad? Y de Porque ahí Si hay un impacto Negativo Terrible En cuanto a la salud Se refiere Muchas gracias Por la visita Por toda esta Información Espero Que Sea de bien Desarrollo Al Fallanés Muchas gracias Gracias por estar aquí Este es su programa Y yo sé que Telenor Está junto a estas causas Y sabemos que ustedes Son militantes De esa causa Son padres Definitivamente Cuente con nosotros Muchas gracias Nos montamos en la guagua Para hacer Gracias a ustedes Por estar con nosotros No se muevan Y continuamos De mañana Regresamos en breve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!